Hicieron mis manos Debajo un viejo sauce corpuleto Puse en mi guitarra mi acento a triunfar Y mientras llevaba mis versos al viento Me daba la luna, un brillo al lugar Todo fue un soplo, pues quiso el destino Que amara una criolla más linda que el sol Pero hubo otro gancho del vago vecino Que la idolatrara lo mismo que yo De más uno estaba, bien lo comprendimos Echamos la suerte para definir El alma en la tabla, con ansias pusimos Yo estuve en la mano del juego y perdí Aquella derrota pasó mi alegría Y un dios desencanto su fuerte aguijón Y fueron entonces más grises los días Las noches más llenas de amargo dolor De noche ya casi ni cierro los ojos Me paso pensando ni sé lo que hacer Y el que son mis penas como los agroncos Las llevo prendidas dentro de mi ser Todo fue un soplo, pues quiso el destino Que amara una criolla más linda que el sol Pero hubo otro gaucho del vago vecino Que la idolatraba lo mismo que yo De más uno estaba, bien lo comprendimos Echamos la suerte para definir El alma en la tabla, con ansias pusimos Yo estuve en la mano del juego y perdí El alma en la tabla, con ansias pusimos El alma en la tabla, con ansias pusimos